Construidas totalmente en madera, levantadas sobre pilotes y con dos o tres cuartos, así serán las casas que reciban 76 familias indígenas de los territorios de Salitre y Rey Curre en Buenos Aires de Punta Arenas. El Banco Hipotecario de la Vivienda provee igual cantidad de bonos familiares para un total de 974 millones de colones. En Salitre son 60 las familias que tendrán casa nueva con el financiamiento del bono. En 55 casos, la vivienda será de dos cuartos y la restante cinco de tres dormitorios, destinadas a familias numerosas. Las casas van a ser distribuidas en los poblados de Cebror, Salitre, Yeri, Las Rosas, Río Azul y siete comunidades más, para un total de 12, dentro del territorio de Salitre. La inversión en este caso aprobada por el Bambi es de 768.6 millones de colones. En Rey Curre se trata de 16 familias, las cuales habitan en las localidades del Progreso, Las Vegas, Curre y Guasimo, además de Lagarto. La inversión para este proyecto es de 206 millones de colones, recursos con los cuales se van a edificar 14 casas de dos dormitorios y dos de tres cuartos. En ambos pueblos indígenas, las viviendas son en madera en todos sus elementos estructurales, paredes, pisos y cielorrasos. De acuerdo a costumbres ancestrales, la casa presenta dos niveles. En el primero se ubica la sala, cocina, comedor y separado la zona de pilas y servicio sanitario. En segundo nivel los dormitorios. Además van asentadas sobre pilotes de madera con pedestales de concreto de 45 centímetros de altura. En los casos de zonas de difícil acceso y sin suministro de electricidad, se les va a instalar un sistema de generación de energía fotovoltaica para garantizar iluminación durante las noches y la conexión de utensilios de cocina o una radio. Los materiales serán trasladados en furgones a centros de acopio, uno por territorio, y a partir de ahí dependiendo de las características de los caminos se recurrirá a vehículos todoterreno, tractores o al acarreo los materiales con cuadrillas de vecinos para hacerlos llegar a los 17 poblados donde se ubican los beneficiarios.